¿Cómo le va? Felicitaciones por la victoria de ayer. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mire, antes de entrar al partido, porque aquí nuestro compañero estuvo en la Maratón de Guadalajara, y lo de competir en la altura, entonces, eso no es un cuento, ¿no? No, no. ¿Qué va a ser cuento? Es difícil. A mí me tocó dirigir el tron de dos veces, en La Paz. A pesar de que está bastante parejo el tema ahí, porque después tenés Oruro, tenés Potosí, que es 4.200, 4.000, La Paz son 3.600, después tenés Cochabamba, que tenés 2.800, Sucre 2.600, 2.500. Claro. Los equipos que se complican son los del Llanos, que sería Oriente Petrolero y Blumi, que son siempre los equipos que tienen, en general, jerarquía, como para poder venir a jugar a la altura de La Paz, o a la altura de Oruro, o a la altura de Potosí, o a todas las alturas que te dije, sí, pero complican. Yo, generalmente, en Chile, cuando estuve dirigiendo en Chile, me iba a correr, y hubo un problema, me corría 8 kilómetros, quise salir a correr en La Paz, y me volví a la cuadra. No, y para dar indicaciones, ahí en la raya también se despató, ¿no? Para dar una charla, la charla del entretiempo y todo, sí, sí, uno se ahoga, sí, hay que acostumbrarse, no es fácil. Claro, pero al final, ¿qué es más difícil, la altura, o un calor como el de Neiva, cuando vuelve a tener su estadio en Huila, ahí también se puede sacar ventaja, ¿no? Primero, para mí es más fácil jugar con el calor, o sea, o era más fácil jugar con el calor, y entiendo que por lo que jugué, me parece que es más fácil. Después, nosotros no le sacábamos ventaja al calor ese, que supuestamente dicen, nosotros entrenábamos a las 7 de la mañana, así que nosotros no le sacábamos ventaja al calor. Si le hubiésemos sacado ventaja al calor, sí entrenábamos a la tarde. Si nosotros entrenábamos a la tarde, seguramente tenemos que trabajar mucho menos, porque hay deshidratación y todo lo que es el cansancio que origina un calor enorme. Claro. Si hubiésemos entrenado para jugar a la tarde, nos produciría que tendríamos que hacer mucho menos trabajo, porque se nos complicaría para el día del partido, por el tema del calor que hace. Todo lo que podíamos haber guardado en la semana y gastarlo el domingo para un partido, seguramente lo gastamos en la semana. Entonces, para nosotros no era beneficioso jugar a las 3 de la tarde, para nada. No sacábamos ventaja. Y a veces también depende de la característica de los jugadores que tenés. Hay jugadores que genéticamente son muy buenos y no sufren todos esos problemas, pero tenés que coincidir con esos jugadores, y no es fácil. Claro, claro, porque además aquí no es como en Europa que usted arma la nómina que quiere. Aquí es lo que le corresponde. Y lo que le correspondió en el Willard, vemos un equipo de jugadores humildes, con muchos sueños, pero que ayer, por ejemplo, jugaron muy bien al fútbol, ¿ah? Sí. A ver, en noviembre, cuando me tocó terminar el torneo y hablar con el presidente, el presidente fue indicado conmigo, me dijo que el presupuesto iba a ser mucho menor, que se iban a ir algunos jugadores que habían sido importantes, en caso de Carlos Robles y Ricaute, que eran los titulares que se fueron, más Palomino. Después se fueron algunos jugadores más, pero que se integraban poco al plantel, pero bueno, que iba a poder reforzar poco al equipo y que si yo me quería quedar. En ese aspecto, sí, yo dije que sí, que no tenía problema, que me gustaban los desafíos, que me gustan los desafíos. Bueno, tampoco he tenido propuestas, porque también es una realidad, no he tenido propuestas, así que también podría haber medido por ese lado, pero bueno, si hoy uno mira el banco de suplentes nuestro, se encuentra con chicos de 16 años como Amaya, de 17 como Cortés, que ayer entró un ratito, Pestaña, que tiene 20 años, el mismo Edward López, que tiene 22, creo que es, y el mismo Leudo, que tiene 24. O sea, todos chicos muy jóvenes, el arquero que tenemos hoy suplente, también de la misma edad, sus 20. Así que bueno, nosotros estamos trabajando para eso, que crezcan rápido, que nos puedan dar una mano cada vez que entren, y ahí ya van, de los cuatro partidos, dos partidos que nos dieron soluciones de los jugadores que entraron desde la banca. Así que van entendiendo que necesitamos que crezcan, que entiendan, que escuchen, y que vayan absorbiendo todo lo que es la primera división. Ahora, Néstor, es mejor, desde su puesto como director técnico, contarles a los jóvenes la necesidad de sumar en las dos tablas. Digo, porque Huila necesita sumar normalmente para entrar entre los ocho, pero también están muy angustiados en el descenso. ¿Cómo es ese choque para los jóvenes de enterarse que tienen semejante responsabilidad encima? La verdad, hoy todavía hay un año por jugar. El tema yo no lo he tocado, pero la verdad que trato de que juguemos el torneo normal, que juguemos tranquilos, que no nos desesperemos, que hay tiempo, que hoy es jugar partido tras partido, que nosotros tenemos que sumar y peleando y ubicándonos en las posiciones de arriba, seguramente no vamos a tener problemas de descenso. Me ha tocado vivirlo en otros equipos, como en Unión Calera, y salir a flote en ese tema, en Estudiantes de la Plata dos años y medio. Cuando me toca Estudiantes de la Plata, que yo dirijo dos años y medio, año 2000, a 2002, Estudiantes yo lo recibo con 14 puntos abajo de todos los equipos. Y cuando me voy de Estudiantes, a los dos años y medio, lo dejo en el quinto promedio. Así que no me asusta ese tema. Trato de no pensar en eso, jugar, como insisto, partido tras partido. Nosotros si corremos, si metemos, seguramente los demás van a tener que correr mucho más. Sí, sabemos que tenemos muchas limitaciones, pero que haciendo lo que tenemos que hacer, seguir escuchando, que no tengamos que repetir dos o tres veces las cosas, que si ellos entienden de una sola vez, seguramente nos va a dar réditos adentro de la cancha. Y la verdad que los chicos están escuchando. Los más grandes son ejemplos, porque la verdad va a tener a Breymer Castillo, a Felipe Correa, a Caliche Ramírez, a Perlaza. Son jugadores que realmente son los primeros que se ponen a entrenar, los primeros que escuchan, los primeros que obedecen, los primeros que hacen todas las cosas. Entonces, ¿qué le queda al resto? Profe, ¿usted cómo hace para maximizar y potenciar una nómina, sobre todo cuando es tan corta como el Huila, después de que le hayan sacado jugadores tan importantes como Ricaurte, como Robles, además de los extranjeros que se fueron? Esto es para ponerse de pie y a pedir. Claro, es que eso siempre me ha llamado mucho la atención del profesor Cravioto. ¿Cómo hace, profe, para trabajar tan bien con tan pocos recursos? Me ha tocado de todo. Me ha tocado tener planteles muy cortos, o planteles muy buenos como Strong, peleando arriba, jugar Copa Libertadores. Así que no me asusta todo este tema. Sí tratamos de que entiendan que uno le tiene que explicar las cosas una o dos veces, que si en general el jugador quiere, uno lo acompaña, le marca el paso. Nos ha pasado con el Cucho Hernández. Cuando nosotros recibimos al Cucho, ya había debutado en primera división, y Cucho era un tipo que nosotros le dijimos, si vos querés seguir por el buen camino, escuchanos, seguinos, nosotros te vamos a guiar, y después depende de vos, Cucho. Y Cucho hoy lo quiere el Barcelona, y está jugando en un nivel superlativo. Y así estamos arriba de Amaya, arriba de Cortés, arriba de Felipe Duzán, que son los chicos que hoy vienen apareciendo, y seguramente van a aparecer algunos más, porque bueno, terminada el tema de transferencias, incorporaciones, seguramente ahora podemos empezar a ver un poquitito más abajo, que es donde hay algún par de jugadores también interesantes, que también le podemos empezar a dar algunos minutos en primera división. ¿En qué temas puntuales le tocó trabajar más en esta nómina del Huila desde el año pasado? La anterior, había jugadores que uno miraba en el banco de suplentes y eran jugadores grandes. Caso Leudo, caso Víctor Castillo, caso Almirón, caso Mateo Figoli. Nosotros creo que la gran base de todo es el grupo humano que formamos, tratamos de que siempre venga buena gente, y a pesar de todo también tienen que ser buenos jugadores, ¿cierto? Pero bueno, que fundamentalmente tienen para el grupo, que no haya malas caras, que cuando les toca jugar es porque realmente se lo merecen, y cuando les toca es porque uno está mejor o porque no se lo merecen. Entonces que entiendan cómo es. Tratamos de hacer entrenamientos donde ellos entienden, y a veces nos ponemos en la función del técnico, y a veces nos ponemos en la función del preparador físico, hasta la del presidente, cuando tiene que tomar decisiones, entonces nos hacemos entender que a veces el jugador solamente piensa en el jugador y piensa en tenis, y nosotros tratamos de que no piensen en tenis, que piensen que es un equipo, que dependemos de todos, que hay momentos, que los jugadores tienen momentos, porque lo que hizo hace tres años atrás va a seguir jugando, es actualidad, es momento. Por eso nuestro equipo ha jugado Greiner Castillo con 40 años y ha jugado a Masha con 16. Siempre decimos que todo es rendimiento, y hay que demostrarlo día a día, y hay que tener competencia dentro del grupo, y eso es lo que tratamos de lograr dentro del equipo. Muy bien. Pues profesor, queríamos saludarlo, felicitarlo no solo por lo de ayer, sino porque ya usted tiene una trayectoria importante, y en Colombia también la ha construido con muy poquito, ha hecho cosas bien interesantes. Felicitaciones, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Gracias, profesor Néstor Cravioto. Jugaba muy bien Néstor Cravioto. Jugó con Usuriaga en Independiente, en Estudiantes. Fue campeón de Copa América con la Selección Argentina. En el 91. Claro, pero mira esta nómina que le hizo. Giovanni Vanguera, Eddie Segura, Andrés Correa, Harleen Suárez, Omar Duarte, Diego Gómez, Ronaldo Tavera, Jorge Ramos, Michael Ordóñez, Carlos Ramírez, Elvis Perlaza. El más conocido de Jorge Ramos, pero no por él, sino por el periodista. Jorge Ramos, un delantero. Ah, si es de CDN. Un buen Real Cartagena. Claro, en los 17. Sí, pero no, o sea, no es que no hay mucho. es que cuando yo veía la nómina del Huila, decía, este es candidato, uno al descenso, porque le sacaron todo lo que tenía. A ver, ayer le ganó la suplencia del Junior que tenía, Sebastián Hernández, que ya supo jugar en Europa, a Luis Narváez, a Luis Díaz, a Matías Mier, a Germán Gutiérrez, a Debbie Balanta, es decir, está jugando sin nueve. Mucha más nómina del Junior. Este Huila, al Junior de ayer. No tiene un nueve, pues, en los últimos partidos. Bueno. Pues tiene a Ramos ahí, y pone a Duarte, que es un segundo. Sí, los pone como extremos, y otro también fue campeón en el 93. Claro. Río Negro, América, tiene razón. Él fue técnico de Unión de Santa Fe. Río Negro, Águila le ganó 2 a 1 a Boyacá, chico. Me deja mandar un saludo a la jefe de prensa del Atlético Huila, con B. Me deja mandar un saludo a la jefe de prensa del Atlético Huila, Lina Barreto. Nos oye siempre. Qué bueno. Y es guapísima, guapísima. Tranquilo. Es ella.